Saludos, soy Víctor Viera, en esta ocasión voy a hablar de la distribución de Bernoulli En la distribución de Bernoulli se busca la probabilidad de éxito o fracaso En otras palabras, encontrar una característica o no En un solo intento, en un elemento Donde éxito es 1 y fracaso es 0 Entonces, esta es la fórmula estadística P a la X P es la probabilidad, X es 1 o 0 Donde 1 menos P y elevado a la 1 menos X Ejemplo, probabilidad de lanzar una moneda Al lanzar una moneda que caiga cara o sello Entonces, la probabilidad de que caiga cara es 0.5 Igual a la probabilidad de que caiga sello Entonces, se tiene la fórmula y se reemplaza la probabilidad de que caiga cara Reemplazamos los valores y eso nos da 1 F de 1 igual a 0.5 elevado a la 1 1 menos 0.5 sobre 1 menos 1 Al final da 1 que es igual a la 0.5 a la 1 O sea que la probabilidad de que salga cara en una moneda de 0.5 Esta fue la fórmula que... Esta es la fórmula de Bernoulli para la estadística Ahora veamos para simulación Para la simulación se trabaja con la probabilidad La probabilidad P Y se calcula el R subí Y todos los R subí que caigan en este rango menor o igual a P Se van a considerar como un éxito Y todos los que no caigan en ese rango En este de aquí se van a considerar como 0 o fracaso Así es que nosotros transformamos la fórmula de estadística para poder trabajar en simulación Entonces aquí estamos buscando el éxito o fracaso de una característica de un elemento Por ejemplo, esta serie de Bernoulli se utiliza mucho en las pruebas de calidad Donde tenemos elementos y sacamos 1 al azar Para el caso de Bernoulli Sacamos 1 al azar Y buscamos una característica dada Si encontramos la característica será 1 o será fracaso Obviamente ya se tiene la probabilidad de encontrar ese fracaso Un ejemplo podría ser que se tiene una fábrica de televisores Y la probabilidad de encontrar un televisor malo es del 1% Entonces ese 1% sería nuestra P Y nuestro algoritmo empezaría a trabajar con esa probabilidad P Y todos los números que sean menores o iguales o al 1% Serían como encontrar un televisor defectuoso Miremos el programa Entonces entra la probabilidad P Calculamos el número aleatorio con la función de Java más punto random Y el de resumir que sea menor o igual a P Es que tiene la característica dada por la probabilidad Y si no La característica no está presente en el elemento Vamos a hacer el programa Vamos a probar el programa en Java Aquí está el programa en Java Y vamos a tirar Vamos a hacer 10 iteraciones Para el caso de la probabilidad de lanzamiento de una moneda Entonces aquí está el resultado En la primera tirada sale cara La segunda también En la que sigue no salió cara En esta sí salió cara Estamos probando Estamos haciendo el experimento de lanzar una moneda 10 veces Los 1 son las veces que cayó cara Y los 0 que no cayó cara Vamos con el ejemplo de los televisores Digamos que del 1% de los televisores defectuosos Vamos a probar Vamos a sacar 10 televisores de la muestra Acuérdense que Bernoulli solamente es 1 Pero estamos llamando ese 1 varias veces Mire que ningún televisor sale efectuoso Aumentemos la probabilidad de que Ya no sea el 1% Sino el 10% Nuestra fábrica ha tenido problemas Y vamos a ver con el 10% Con el 10% Ya hay un televisor malo Entonces mire que Se acerca mucho a la realidad Pero entonces hay que entender que Bernoulli es una sola prueba Luego vamos a ver Otra distribución Que lo que pretende es hacer varias pruebas de Bernoulli Esta distribución es la binomial Aquí se tiene en el PDF Otra prueba que se hizo Y les agradezco Espero que este video les sea de gran ayuda Para sus estudios e investigación en el campo de la simulación Muchas gracias